Música Estando en Riva de Sella no podemos dejar de visitar a la estrella Michelin del lugar. El cocinero que ha acercado la alta cocina a todo el mundo. Vamos a hablar con Jaime Huz de Arvidel. Arvidel es el nombre de un príncipe de un cuento, de un poeta de aquí, de Pindepría. Una trilogía que se llama Fonte de Ocai, tenemos ahí el trozo, si quieres ver el texto. Y bueno, al final es un poco el príncipe Arvidel que está enamorada de la pastora Lena y bueno, es una historia así un poco de amor. Música Nosotros abrimos aquí en un sitio aparentemente apartado un poco de lo que es el tomate gastronómico aquí en Riva de Sella. Nosotros abrimos con una propuesta queriendo trabajar con el producto, jugando mucho con la calidad-precio porque evidentemente, como te comentaba antes, estamos en un sitio apartado y teníamos que atraer de alguna manera a la gente hasta aquí. Y por hacer algo diferente, ¿no? Música Nosotros, después de cuatro años con Estrella, tenemos mucha más infraestructura, tenemos el trabajo más repartido. Es que cuando nos la vieron no teníamos nadie que nos llevara esto, o sea, lo llevábamos todo aquí entre cuatro o cinco, ¿no? ¿Por qué te dan una Estrella Michelin? Te dan una Estrella Michelin, pues lo dijiste antes cuando estaba hablando contigo. Yo creo que las estrellas, o por lo menos muchas de las estrellas que se dan, yo creo que se las dan a sitios que tienen alma. Y el alma no se compra con dinero. Música Lo que nosotros intentamos hacer aquí en nuestra casa es que la gente cuando entre se sienta como en su casa, que llegue como a su casa, que venga a disfrutar con su pareja o con sus amigos y que se sienta muy agradable, que se sienta mimada, por decirlo así, sin llegar a agobiar. Pero que lo tratemos lo mejor que podamos, que tenga la suficiente confianza también para decirnos las cosas. Si puede preguntar, que hay gente que se siente como intimidad cuando entra. Pues no, que intentamos conseguir o buscar eso, que llegue y se sienta como en casa, que venga a disfrutar con sus amigos, con su pareja. Sí que cuidamos bastante los detalles para que sea una experiencia lo más agradable posible. Y en definitiva, es eso, buscar que se sienta como en casa. Música Bueno, yo creo que la experiencia de venir a Arvidel parte primero por una idea primaria que yo creo que nunca se debe perder y es que nuestra intención es dar bien de comer, evidentemente. Y a partir de ahí, nuestra intención o lo que venimos haciendo es mantener una base muy marcada de cocina tradicional asturiana y haber evolucionado a partir de eso. ¿Qué logramos con eso? Bueno, pues como te decía, que la gente que quiera venir, pues primero que se sienta bien satisfecha, de alguna manera, y luego pues dar una visión de una gastronomía de Asturias, pero de nuestra manera de verlo, ¿no? Nosotros jugamos mucho con el entorno porque estamos en Asturias, pero tenemos el mar muy cerca, tenemos la montaña, tenemos... Entonces yo creo que eso intentamos llevarlo de alguna manera al plato, ¿no? Esa es otra de las cosas que intentamos hacer aquí. Música La mayoría con lo que trabajamos intentamos trabajar con cosas lo más cercanas posibles, ¿no? Y cosas que sean de aquí y evolucionar a partir de lo que te comentaba antes, pues un poco del entorno, llevarlo al plato y buscar la materia prima más apropiada, que aquí lo fácil es encontrarlo por lo que tenemos y transformarla para nosotros. Pero la importancia de que tenga un producto es sencillo, pues que sea un producto de calidad, que sea un producto diferente. Música Jaime Uce es un cocinero que tiene mucho carisma, está muy entregado en el trabajo que realiza, le gusta mucho la gastronomía, va creciendo poco a poco, con el paso de los años yo creo que hizo una evolución muy grande. Para mí pues representa a alguien que me ayudó mucho desde mis comienzos en la gastronomía y creo que sigue apostando fuerte por gente joven, gente como los que trabajamos aquí y creo que va a ser un producto bastante prometedor aquí dentro de lo que es Asturias. Tiene, pues te mete mucho el valor de la cocina de antaño, la cocina tradicional, con toques renovados. Le ayuda mucho a la gente que trabajamos aquí, nos da muchas lecciones de cómo se tiene que llevar este tipo de negocios, es cómo tienes que gestionar de cara a los clientes, va todo muy bien funcionando aquí dentro. Lo profesional es muy metódico, muy detallista, muy organizado y pues eso, pues yo creo que por eso también funciona lo que es el restaurante. Él es, en la cocina sobre todo, tiene que estar todo a su orden, los platos tienen que salir siempre de la misma manera, es bastante especial en ese sentido. Para mí es un hombre encantador, es muy bueno también con los amigos, si te puede echar una mano, te la echa, cariñoso, no sé qué decirte. El que se nos haya etiquetado por acercar la alta gastronomía a todo el mundo, pues imagínate, para nosotros es un privilegio, porque dentro de un mundo que está matizado por ser sitios poco cercanos, también por el precio, porque al final eso echa a la gente mucho para atrás. Nosotros, como te decía antes, el haber hecho un restaurante cercano a todo el mundo, que cuando nos dieron una estrella Michelin teníamos 29 euros de menú, que a día de hoy el menú vale 49,50, cuatro años después, pero sigue siendo un precio popular también. O sea, hemos subido todo en consonancia, ¿no? Pues nosotros, sí, de alguna manera acercamos la gastronomía a todo el mundo y, bueno, pues yo creo que eso lo ves y te sientes agradecido cuando ves parejas de 20 años comiendo en tu restaurante y que han hecho un esfuerzo seguramente para ese día gastarse 60, 80 euros, cuando ves gente mayor en la mesa de al lado, cuando ves gente de todos los perfiles, ¿no? Y a nosotros nos ha dado mucho eso, mucho. Aparte del reconocimiento, nos ha hecho populares, nos ha hecho que los restaurantes con estrella Michelin no tienen por qué ser restaurantes caros, que se pueden hacer cosas muy interesantes con un producto bueno, más digno, sin tener que utilizar caviares, ostras, que también se usan, y están riquísimas, pero hay cosas populares y dignas que se pueden hacer platos estupendos, ¿no? Bien, pues en breve va a ver la luz nuestra segunda marca y vamos a hacerla aquí en Asturias, como debe de ser, con un concepto nuevo, popular y también abierto a la gente, que va a ser una sidrería gastronómica, que vamos a tener en Vía Viciosa y que esperemos que dé otro repunte a la gastronomía en Asturias. Hola, soy Jaime U del restaurante Arvidel, de Riva de Sella, y las cosas que más me gustan en el mundo después de comer es viajar y los coches.